¿Hay alguien que falte más aparte de eso? ¿No falta nadie? Perfecto. Pues entonces vamos a presentar. Y aquí tenemos Juego Auténtico que aquí están explicando... Hay mucha explicación de diferentes formas, no sé por qué lo hacéis así. Aunque... No le pongáis que la letra adopte mayor tamaño en función del cuadro, sino que todo lo que sea del mismo nivel tenga el mismo tamaño de letra. La explicación está más o menos bien, pero al del centro, por ejemplo... Es como la fase, hemos explicado la fase, diferentes fases. Al del centro lo podéis haber puesto como un cuadrito, no como eso. Y luego, también podríais haber mostrado cuando se ponen de espalda y cosas así. Incluso luego, para el futuro os digo que no está mal, que cojáis alguna foto o algo de esto. Hay muchos vídeos. Vamos a cambiar un poco para que sea un poquillo más entretenido. Vale, pero ya es bastante entretenido de por sí. El tomate está bastante bien, se juega muchísimo en Francia. Y aunque le digan fútbol chino, donde se juega más es en Francia. Es un juego muy típico. Venga, empezad. Pues nuestro es el tomate, que es un juego tradicional francés. Nos vamos a dividir por cuatro grupos, por picas, corazones, diamantes y trébolas. Y cada grupo va a tener un baloncilla. Bueno, nos vamos a poner en esta posición, formando un círculo. Y las piernas son como la portería. Defendemos con las dos manos y tenemos que intentar meterle la mano a los diferentes compañeros entre las piernas y defender que no te meta. Las manos, ¿cómo tienen que ir? ¿Juntas? ¿Separar? ¿Separar? ¿Cómo? Separar, separar. Es que se suele jugar con las manos así jugadas. Yo siempre jugo con las manos separadas. Vale. Lo digo porque es que así dan más opción para que puedas meter las balas. Pero bueno, da igual. Da igual, no pasa nada. ¿Estás en las manos como? Separar, separar. Así, puedes moverlas, puedes... Tenemos tres vidas. Si te metes el balón entre las piernas, pierdes una vida. Pones un brazo a la espalda, pones un brazo. Si te metes otra vez el balón, te pones de espalda. Y pones de espalda igual. Y si pierdes las tres vidas, vas al centro. Y al centro, para salir, tiene que o meterse entre las piernas uno de los que esté fuera, o que uno de los que esté fuera, pierda las tres vidas. Grupo de Baraja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Vas a jugar ya o todavía no? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, ven! ¡Gracias! ¡Gracias, veya ganax WHERE! ¡Gracias, vaya pelando! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no!